Carla Yelfenbein acaba de publicar su sexta novela, Llévame al Cielo. Y ya se está conversando de convertirla en serie de televisión, cosa que me encantaría ver. Fue editada bajo el sello nudo de tinta del grupo Penguin Random House, el mismo que publicó las novelas de John Green mil veces hasta siempre y bajo la misma estrella, Wonder, que conocimos como Extraordinario, de Raquel Palacio, por 13 razones, de Jay Asher, sí, la de la serie. Y un monstruo viene a verme, Patrick Ness, que llevó magistralmente al cine Juan Antonio Bayona. Es decir, es una novela juvenil, pero de juvenil no tiene nada de particular en su obra. Si revisamos sus anteriores novelas, está llena de personajes e historias de jóvenes. En Llévame al Cielo, quien narra es un adolescente que acaba de vivir una traumática situación y es llevada a un centro psiquiátrico. Desde allí nos asomamos a las dolorosas vidas de un grupo de jóvenes que aún sí tienen sueños. Carla Gelfino está en Delfín del Mundo con Marco Antonio de la Parra para hablarnos de estos jóvenes, la posible serie, y de esa próxima novela. Ya volvemos. BIOBIO TV y Universidad Finisterra presentan Delfín del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Supongo que debo comenzar por el principio, por la jaqueca de papá cuando íbamos camino al aeródromo. Era la tercera de esa semana. Debía ser muy fuerte porque cerraba los ojos y los contraía como si algo horrible estuviera ocurriendo tras ellos. Me había pedido que no lo comentara con mamá. Era extraño que me pidiera algo así porque entre ellos, hasta donde yo sabía, no existían secretos. Por el contrario, el amor que se prodigaban me resultaba azucarado, casi empalagoso. Papá solo tenía ojos para ella. La miraba con una expresión de bobo como si se tratara de Julia Roberts. Al llegar al aeródromo, su dolor de cabeza se había agudizado. Cientos de personas esperaban en la calle que abrieran las puertas para presenciar el show de esa tarde, en especial el de papá, el gran Agustini, en el hangar donde nos encontramos con sus compañeros. Nos saludaron como siempre, levantando la mano y golpeándola contra la nuestra en el aire. En un momento, papá me llamó a un lado. Me dijo que tal vez no era buena idea que hiciera esas piruetes en el aire, que requerían el máximo de su habilidad y concentración con ese dolor de cabeza. ¿Qué crees? me preguntó mirándome a los ojos. Papá, ellos vinieron a verte. No puedes defraudarlos. Seguro que arriba se te quita, le respondí. Así parte, llévame al cielo. Hola, Carla. ¿Cómo te va? Hola, qué bonita lectura hecha por un actor. Preciosa. ¿Por qué una novela juvenil? ¿Qué pasó? A ver. Es que hay que decir una cosa, que yo no... Es que si no, decía muchas cosas, porque la Carla es bióloga, en la universidad de Isis, ¿no? Essex. Ya, Essex, ya, perdón, y luego estudiaste diseño. Y acá, y trabajaste diseñadora, y acá está. Desde este libro incorporaste el diseño, no solamente por estos dibujos, sino que hay también... Acá todo diseñado. Claro, hay un diseño, hay momentos en que está estructurado de una manera, o dibuja algún mensaje de texto. Mezclaste, está... Muchísimo. Después vamos a hablar de eso, porque en eso estoy ahora. Es como mi próximo proyecto. Perfecto. ¿Y por qué una novela juvenil? Porque es una decisión eso. Es una decisión, pero es una decisión que... A ver, yendo un poquito hacia atrás, como vamos a hablar de algunas otras novelas, entonces creo que puede ser atinado también. Desde la primera novela que tengo personajes juveniles. Desde el rebelde del alma. El rebelde del alma es una chica universitaria en el primer año de universidad que sufre de bulimia, ¿no es cierto? Y ese es el personaje principal. Alrededor de ella hay una tía que es mayor, su padre, etc. Pero el personaje principal es, en el fondo, una chica joven, que no está en su propia adolescencia, pero tiene ciertos problemas que se detonan en esa edad, como por ejemplo la bulimia. Después el resto es silencio, para qué hablar, el resto es silencio, está contada por un niño de nueve años. Esa es Tomy. Que es Tomy, que también tiene un problema al corazón, que lo hace de alguna manera ser diferente, no poder jugar con sus compañeros con la misma energía, con la misma agresividad. Por lo tanto, su ser niño se ve dificultado por esta carencia, digamos, por este problema. Y así, cada uno de mis libros... Sí, perdona, esto de ser diferente, porque tú es lo que destacan más en tu novela. O sea, este es el libro de la diferencia. Eso es. Este es el libro de la diferencia. Tal cual, o sea, este es el libro de la diferencia, y estos personajes de alguna manera fueron creciendo en todas mis novelas. Si uno piensa en el hermano que estábamos hablando, el hermano de Lía, que es Tomy, tiene el mismo nombre de Tomy, de mi novela, el resto es silencio, y tiene el mismo corazón, tiene la misma alma en el fondo, la misma forma de aproximarse compasivamente al mundo, cuestionándose con un cierto humor. Que lo dice ella, tiene... Es el mismo personaje. Claro. Se fija que... Porque estos personajes uno dice... ¿Por qué? Pensará alguien, tú escribes, por lo tanto tú debes entender perfectamente. Pero los personajes son personas que te acompañan en la vida. Absolutamente. Y que permanecen contigo en el tiempo. Y de alguna manera, ese Tomy, de hecho el Tomy del resto es silencio, yo lo amé. Es uno de los personajes que sin duda han permanecido conmigo por más tiempo y más profundamente. Y vuelve a reaparecer, de alguna manera lo resucito en esta novela. Entonces no es que un día para otro yo haya decidido, hoy voy a hacer una novela juvenil. No, no es así. Sino que es casi como una consecuencia lógica de un montón de temas que venía tratando hace mucho tiempo. Y que de pronto dije, me voy a dar también el lujo, entre comillas, de escribir una novela que es de un género completamente diferente. Que no va necesariamente orientada al público que está acostumbrado a leerme. Por lo tanto es un riesgo gigantesco. O sea, hay mucha gente que piensa, oh, y la Carla se sumó a la ola de las novelas juveniles. No, perdón. Es al revés. O sea, es al revés. Yo debiera de haber seguido con mi camino, porque mi camino yo ya tengo mi público, mi público espera. Tú venías contigo a la distancia. Venía contigo a la distancia, una novela compleja, una novela adulta propiamente, en muchos aspectos. Ahora, llévame el cielo, yo siento que es efectivamente, y por eso me encantó, Josefa, que tú lo hayas puesto en el contexto de la editorial a la cual fue publicada. Y no fue publicada en esa editorial por casualidad. Porque podría haberlo publicado, por ejemplo, en Alfaguara Juvenil. Lo publico en esta editorial, porque hay efectivamente una, se ha creado una suerte de tradición que tiene que ver con novelas que están protagonizadas por jóvenes, pero que de alguna manera tocan temas que son perfectamente importantes o que son para un adulto. Y aparte que, Carla, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno dice, mira, novela juvenil. Sí, ok, pero sucede que uno no es un ser aparte. Uno está rodeado o tiene hijos o sobrinos o tiene cerca. Por ejemplo, yo mencioné ahí la película de Bayona, que es preciosa. Yo le digo la película, pero Un monstruo viene a verme, de Patrick Nesca. Todo esto está en Netflix, por si acaso. Ah, qué bueno. Y fíjate que, claro, el protagonista es un chico de 12 años que está sufriendo una cosa terrible y está al punto de vista de él también. O sea, él tiene 12 años, sí. Es el punto de vista de él. Entonces, y eso es una historia que me acuerdo cuando nosotros la vimos, los críticos, todos grandes, viejos, etcétera. Tenía al lado mío un chico que lloraba mares. Es un chico que, digo un chico porque es joven, pero no tiene hijos, pero es un adulto. ¿Por qué le toca? ¿Cómo le va a tocar? Si esto es, tiene que ver con todo. Las familias existen. Tiene que ver con todo. Exactamente. O sea, yo siento que llévame al cielo y cuando digo es una novela desde los 17 años hasta los 100 años, realmente lo estoy diciendo muy seriamente. Y de hecho lo han leído muchos adultos que me han dado su... y me dicen que es una de las novelas con las cuales más se han emocionado. Y justamente porque toca, porque en el ser niño no solamente está el que actualmente es niño, sino que además todos fuimos niños. El que fuiste, eso es fuerte. Esa etapa que fluctúa entre el paso de la niñez a la adolescencia y entrada a la adolescencia, tal vez es el momento en el cual todos los seres humanos nos hacemos más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero aportar algo? O sea, hay una cantidad de preguntas que son propias de la adolescencia y que efectivamente producen una fuerza de cambio, que lo hemos visto un día con absoluta claridad. Y que en ese sentido es una edad que para todos es muy, muy, muy importante. Es una etapa de transición, de preguntas, de cuestionamientos sobre temas del ser humano que tal vez nunca más volvemos a preguntar. Sí, y además que tú interpelas con ello a la familia toda, cualesquiera sea el tipo de familia por lo demás, porque además tus personajes bien lindos. Aquí, cuando yo decía al comienzo que, claro, Emilia es la protagonista, la que lleva la voz, tiene este hermano que es Tommy, pero en este centro psiquiátrico donde están estos chicos se arma como una pequeña pandilla, ¿no? De amigos, Gabriel, que es como viene a ser su primer amor, Clara, Gogo, a quien tú le dedicas un capítulo, no voy a adelantar, porque es tan importante, Gogo, porque cuando tú dices, cuando dijiste, te conmociona, pensé en él. ¿Te fijas? Y luego, bueno, Domi también, que me hizo acordar de Inocencia Interrumpida a la Angelina Jolie, porque, ¿sí o no? Totalmente, no, totalmente. Ese personaje está, es casi un homenaje al personaje de Angelina Jolie. Yo le dije, yo le dije, pensé en que Angelina Jolie. Totalmente, totalmente. Nos acordamos ahí de él. Es que es un personaje icónico. Exacto. A eso es a lo que yo voy. A mí me encantan, y después vamos a hablar de eso que tú me decías, las referencias, las referencias culturales, las referencias intelectuales, entonces, todos mis libros están cruzados por estas referencias, y una de las referencias en este libro, sin duda, es ese personaje. Sí, sí, y además, porque lo interesante de que estén, hay un detalle, este centro que se llama Las Flores, no es un centro muy elegante, ni muy cuico, qué sé yo, eso facilita esto que tú estás haciendo, que tú tienes aquí personajes que vienen de distintos mundos. Que vienen de distintos grupos sociales. Entonces, no es, exacto, entonces, no es que vamos viendo una realidad, cada uno de ellos nos abre un espacio. Representa un mundo, representa un lugar. Representa un lugar. Que hoy día están ocupando los jóvenes en este país. Yo creo que, en ese sentido, es algo que a mí es muy extraño, porque cuando uno escribe una novela, y a ti te debe pasar cuando escribes una obra, uno no sabe muy bien lo que está escribiendo. O sea, hay un pulso. Parte de algo, ¿eh? Hay un pulso, claro, hay un pulso y la necesidad como esto de crear una novela en la cual los protagonistas fueron adolescentes, que estuvieron en esta etapa que describíamos antes, que es esta etapa de transición, de preguntas, etc. Y sí, por supuesto, estaba la diferencia. Era algo que me había acompañado todo este tiempo y quería hacerlo como muy evidente. Y el resto, uno no tiene idea lo que está haciendo. O sea, son los personajes que cuando tú realmente comienzas a sentir esos personajes, que yo muy rápidamente los sentí, los conocí, o sea, fueron muy transparentes conmigo. Se separaron como personas y empezaron a funcionar. Y empezaron a funcionar. Y en la medida que, bueno, terminó la novela, y ya recién cuando la terminé, me di cuenta que había tocado una cantidad de temas que eran súper importantes. Y de alguna manera siento que a pesar de haberse iniciado este proyecto como un proyecto menor para mí, yo pensé, esta novela me la escribo en un año. Bueno, me costó lo mismo que las otras. Sí, claro. Me costó lo mismo que las otras. Y terminé, quizás, tocando temas más álgidos, más importantes en términos de nuestra sociedad chilena, de los que había tocado nuestra. Sí, es bien interesante lo que termina pasando. Y ya digo, no voy a adelantar, porque léanlo. Porque además hay que agregar algo que es importante. O sea, estamos hablando, como dices tú, una novela que es transversal de edad, pero me parece interesante para la gente joven, porque es una novela que es muy entretenida. Pasan un montón de cosas. Aquí hay aventuras, suceden situaciones. Pero yo dije al comienzo, son chicos que están en este psiquiátrico. ¿Cómo les va a pasar algo? ¿Cómo les va a pasar? No, les pasan cosas, porque ellos sueñan en cosas, se imaginan cosas. Les pasan muchísimas cosas. Ocurren muchas cosas. Hay una intriga. Hay una pesquisa. Hay pesquisa. Y lo que hay, que también... Adelantemos, hay un asesinato. ¡Oh! ¡Yes! No sabemos quién, pero hay un asesinato. Claro. ¿Quién y cómo? Ahora, algo que es llamativo en esta novela es el tono, ¿no? Que estaba muy logrado el tono de la chica, ¿no? De la narradora. Y esta relación padre, padre muerto, madre, novio, amigos, todas relaciones que se van tejiendo, trabajado en la voz de ella, que es muy interesante. Pero también le llama mucho la atención esto del tema de los aviones. Que ahí, yo decía, bueno, lo estudiaste, ¿dónde esto de los aviones? ¿Te gustaban los aviones de antes? Digamos, los mapas. Hay una fascinación con los mapas. Hay una librería que está en otras novelas. Hay también bibliotecas. Hay un mundo ahí que se reitera, ¿no? Estos pasos comunicantes que tienen las novelas de cualquier autor, ¿no? Absolutamente, claro. Y ahí yo te quería preguntar, ¿cómo fue la investigación de esto? Porque para armar a estos jóvenes, no sé qué investigación hubo en lo psiquiátrico, qué investigación hubo en el mundo de la aeronáutica. Porque se mezcla todo, ¿no? Y hay una cantidad de... De elementos que son... Me encanta que me hagas esa pregunta porque la verdad es que tiene muchas cosas entrecusadas. Lo que hablábamos al comienzo, que les decía, a mí me encantan cuando la realidad, de alguna manera, como que se cuela en la ficción y pasa y va creando como una suerte como de tejido invisible y que muchas veces solo se lo ve el ojo muy agudo o que tiene un cierto conocimiento. Por ejemplo, en el caso de Contigo en la distancia, que es una novela que está muy inspirada en Clarice Spector, alguien que no conoce Clarice Spector no va a entender nada con la relación entre mi novela y Clarice Spector. Pero alguien que ha leído se va a dar cuenta que todas las historias que le ocurren a ella son cuentos que ha escrito Clarice Spector. Es una cosa muy invisible y que de hecho nadie me ha preguntado nunca y ya. Hay una cosa metaliteraria, digamos. Es una cosa metaliteraria pero muy oculta, que nadie la puede ver. No es que yo diga, oh, yo sé tanto de Clarice Spector, ¿qué voy a hacer? No, es algo que está hecho para que no se vea. Y no es un biopic. No, no, exacto. Y es un diálogo muy preciso que he tenido con muy pocas personas que se han dado cuenta del asunto. Y en este caso, en el caso de Llevame al Cielo, para que volvamos a Llevame al Cielo, hay una cantidad de referencias a la realidad impresionante. Por ejemplo, después les cuento cómo lo hago, bueno, lo hago como lo hace cualquier investigador. Yo, lo que conversábamos anteriormente, yo soy bióloga, estudié biología. Sí, sí, claro. En una escuela muy prestigiosa tuve una muy buena formación como científica. Sí, claro. ¿Tienes metodología? Tengo esa metodología de ir buscando referencias, de no conformarme con aquello que solo puedo ver, sino que también relacionarlo, y eso es un poco lo que hacen ellos. O sea, yo siento que mi cabeza tiene mucho que ver con la cabeza de estos cabros, porque mi cabeza es media loquilla, digamos. No, hay circula por distintos, eso es lo rico que tiene. Entonces, estoy siempre buscando nuevos caminos. Y, por ejemplo, en este caso, hay referencias que a mí me parecen que son invisibles. Ella, en algún momento, vamos a contar muy poquito, ella tiene un sueño con su padre de hacer el camino de Amelia Earhart. Amelia Earhart es esta aviadora norteamericana que en el año 37 emprendió el viaje para dar la vuelta al mundo por la línea del Ecuador y su avión se perdió. Se perdió misteriosamente. Porque en todos estos años, desde el año 1937 hasta el año pasado, hubo una expedición, todos los gobiernos de Estados Unidos han intentado encontrar rastros de Amelia Earhart, que era una mujer preciosa, era como una estrella de cine, digamos. No, claro, fue muy noticioso. Muy glamoroso, etc. Entonces, es el misterio más importante que hay en la historia de la navegación, de la aeronáutica en el mundo. Entonces, ella, con su padre, tienen la idea de dar la vuelta al mundo, de dar esta misma vuelta al mundo en un avión similar al de ella. Y tienen todo un sueño. Y este sueño, cuando ella llega a la clínica, de alguna manera se extrapola al resto de sus compañeros. Y Gabriel, que es este chico maravilloso del cual ella se enamora, que es un chico que tiene, es un genio, es un genio matemático, pero que se ve absorbido y comido por su genialidad y termina desquiciado cuando no puede controlar estos impulsos. O sea, tiene un problema de control de su genialidad en el fondo. Pero él descubre una posibilidad de quizás dónde está Amelia. El avión que el tío le consigue para que hagan este viaje existe. Esa mujer que está nombrada en la novela es una mujer que, de hecho, tiene ese avión, ¿ya? Y que hoy día tiene una peluquería que se llama Amelia Earhart, que sale también en la novela. Que sale en la novela, sí. Existe, todo eso existe. Bueno, vamos a seguir conversando. No me queda un montón, así que, pero volvemos enseguida, un momento. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Bueno, estábamos hablando de Llevame al Cielo con Carla Gelfeinbein, y aparte de lo que tú mencionabas de Amelia, de todo este personaje que en realidad existe, hay otra cosa interesante. Yo al comienzo mencionaba una serie de novelas que por lo demás han sido llevadas al cine. Tengo aquí Extraordinario, que ya le pusieron la portada de la película, donde estuvo la Julia Roberts, una película también de un niño extraño, ¿no? Un niño, como dices tú, distinto. Pero por trece razones, una certain reasons why, esa famosa serie, también se hizo Baja la misma estrella, todas esas películas se han hecho. Pero hay un detalle con respecto a tu libro, y lo que tú estás hablando, pero es un libro que ocurre en Chile, ocurre en Santiago, concretamente. Me encanta que digas eso, de todo esto, este es el libro que... Porque viaja mucho, en tu libro se viaja mucho. Se viaja mucho, pero aquí son posibles viajeros. Son posibles viajeros. Sí, ellos sueñan. Son un dominante imaginario. Exacto. Ellos sueñan, pero uno recorre... Pero son chicos que viven en Chile, que viven en ciertos barrios, y de hecho en algún minuto salen, y están en Bellavista, están en el mall, están en... En el mall, en el hotel Cherato, en Bellavista, en el barrio de Bellavista, en el Parti Forestal, cuando ella se acuerda, etcétera. Exacto. Entonces tú estás... Yo siento que es tan importante para un país novelar... Es muy importante. ...ese país. Claro, absolutamente. Yo también siento que eso es un plaz. Con respecto... Obviamente que este libro es como un depositario de todos esos otros libros de 9-30. Claro, pero... De que... ¿Qué es lo que tienen estos libros? Estos libros es que muestran, de alguna manera, la realidad del mundo joven, o del mundo de ese paso, de una manera completamente realista. Si hay que hablar de sexo, se habla de sexo. Si hay que hablar de depresión, se habla de depresión. Si hay que hablar de adicción, se habla de adicción. No son esos libros juveniles los cuales, de alguna manera, como que la realidad... Se soslayan. ...se pinta de rosa, ¿te fijas? Entonces son todos estos niños que felices levantan el rostro hacia el futuro. No. Es... Tienen un sentido de realidad muy fuerte. Y en ese sentido, claro, este libro es parte de esa... Totalmente de esa conexión. Sí, porque yo te digo, un monstruo viene a verme, por ejemplo, es muy doloroso. Incluso yo, a mí me preguntaba, la gente decía, el niño es de 12 años, pero es una película... Verla con él acompañada, porque es muy dolorosa todo lo que plantea. Pero es real, digamos, son cosas que viven los niños. Lo mismo, 13 Reasons Why, que está ahí... Es que está ahí también que trata un tema como el del suicidio, que ha tenido muchas reacciones en todo el mundo. Y muy polémica. Muy polémica, no solamente en Chile. Será una serie polémica la tuya, digamos. Sí, o sea, porque ya de hecho está siendo un poco polémico el libro, digamos, porque toca un tema que es complejo y que yo creo que todavía en Chile no hemos creado un discurso al respecto o una forma. Tú hablabas de esto de la salud mental, del triste abandono que está el que sufre. Del triste abandono que está... Tú sabes que eso es tan impresionante. Él lo sabe. Tú lo sabes. Bueno, no, si tú eres psiquiatra. Te voy a contar a ti. Pero nos juntamos a los... Sí, por favor. Nos juntamos. Esos cosas que fui descubriendo incluso después de haber escrito el libro. Como para poder darle un contexto y saber por dónde entraba este libro. Y me encontré con cifras que son absolutamente desoladoras. O sea, en el mundo un 20% de los chicos adolescentes tienen algún tipo de disfuncionalidad mental. En Chile ese porcentaje es más alto. Es más alto que en el resto del mundo. hay muchos estudios sociológicos que hablan del neoliberalismo, de este crecimiento explosivo del país, etc. Pero bueno, eso no nos atañe en este minuto. Pero el punto es a nosotros, digamos, en esta conversación. Por supuesto que es importante. hay en Chile un porcentaje gigantesco de chicos que tienen algún tipo de disfuncionalidad mental, adicción a droga, alcohol, etc. Bipolaridad es muy, muy, muy frecuente. Muy frecuente. Que no están siendo tratados. De hecho, hay, han habido dos alertas de la Organización Mundial de la Salud a diferentes gobiernos de que hay que crear una institución en este país que trate específicamente los problemas mentales. Si un niñito hoy día en una población tiene un problema o en cualquier parte, en cualquier parte, si tú vas a una urgencia con una depresión, la ISAPRE te va a devolver un 15%. Claro. Si vas porque te torciste el dedo meñique o se te rompió, te van a devolver un 75%. No, pero y no solo eso. Tú comprenderás que una depresión necesita un tratamiento largo y no. Entonces, esa poca trascendencia que hoy día le dan institucionalmente a la enfermedad mental de los niños, la estamos viendo que está reventando por todos lados, digamos. Claro, se está desbordando y además es que Marco Antonio me comentaba porque este Las Flores es un centro psiquiátrico juvenil. Sí. Me decía en Chile no existe. Ojalá hubiera. Ay, y son pagados y son muy caros. Exacto. Y son muy caros. No es como este que hay chicos de todo tipo y... en general, yo de hecho tengo una persona cercana que fue a parar al peral. Claro. Joven. Joven. Al peral. Porque, por eso. Exacto. En la falta de espacio, ¿no? Pero tú investigaste ahí también. Sí. O sea, investigué, investigué, mira, son, a través de diferentes caminos, como que tuve la suerte de que una psicóloga me dio como acceso a un pequeño grupo de chicos y a un lugar que está completamente, nunca lo, no lo voy a decir, que tiene ciertas características parecidas a las flores, no todas, y me permitió conversar con chicos que estaban adentro y con chicos que ya habían salido. Ya. Ya. Y ahí ocurrió algo muy, muy, muy interesante, muy interesante, porque, por último, adentro yo quería saber un poco el funcionamiento, es decir, cómo hacer... Como en el día a día, digamos, claro. ...este lugar y que no fuera como arriba en unas nubecitas de algodón, que fuera real, y eso fue súper útil. Pero ya conversando con los chicos, hay algo que me, varias cosas que me emocionaron muchísimo, pero hay una que, sobre todo, y que siento que es como el corazón del libro, es que todos, de alguna manera, me expresaron, a través de diferentes caminos, de que ellos valoraban su diferencia. Ah, qué bien, bueno. Un valor a su diferencia, en la medida de que esa diferencia tuviera posibilidades de desarrollarse, y para desarrollarse, no solamente tenían que ser aceptados, no basta con decir, ah, ya, yo tengo un compañero que es un poquito, no sé, down, o es un poquito no sé qué, o bipolar, o qué sé yo, a mí no me importa, a mí no me importa nada, yo feliz. No es eso, es valorar, no es aceptar, ¿no? Es valorar, es decir, a ver, ¿qué hay de interesante en esto? ¿Qué me puede dar este ser? Que aprendo, que vi, que aprendo, y eso, y si esa puerta se abre, esa puerta se abre, y por eso estoy hablándole a los educadores, a los colegios, a los padres, que no quieren ver, que quieren cerrarse, que dicen, no, mi niñita es suicida y yo no voy a hablar de este tema, etcétera. Es crear un espacio no de aceptación, sino que de valoración, de valoración. Y en la medida que ese valor es dado, las posibilidades de crecimiento, de incepción, de aporte, porque efectivamente, como yo muestro en este libro, estos chicos tienen unas cabezas muy particulares, que les permiten ver cosas que nosotros, que vivimos en el mundo racional, no podemos ver. O sea, estos chicos bien canalizados pueden cambiar el mundo. Me estoy poniendo un poco exagerada, pero lo estoy haciendo a propósito, porque siento que es urgente, siento que esa tarea es urgente, o sea, no podemos seguir cerrando los ojos y decir, no entiendo este tema, no vamos a hablar de este tema. Hay que hablar de este tema, hay que profundizar, hay que unirse a gente que está pensando este tema y que está haciendo cosas con estos niños. No sirve de nada decir, ¿sabes qué? Me voy a encerrar a pensar sobre cómo abordar el tema del suicidio. No veamos 13 Reasons Why, no leamos las novelas que hablan. Creo que es increíblemente destructivo y una vez más muestra cosas de este país que todavía no están recogiendo. Bueno, yo te voy a hacer un comentario, perdón que lo interrumpa, respecto a 13 Reasons Why. Yo veo series y los comento y bueno, cuando fue la primera temporada hice el comentario y pero después volví a hacer otro comentario porque una amiga mía me dice mire, no sé qué hacer porque la fulanita no la hija, qué sé yo, tiene prohibido verlo. Chilie, tú te viste loca, lo están viendo en el celular en el recreo, a ver. Exacto. Es como interrumpir al parar el mar con las manos. El sol con, o sea, entonces hay que pescarlo por otro lado. Entonces yo le dije, lo que tienes que hacer, lo que tienen que hacer, le dije yo, es verlo junto. Ya, velo junto, que es un poco lo que yo decía con respecto porque no es porque sea, bueno, no es un niño que se suicida cuando te hablé de un monstruo viene a verme, pero un niño que sufre horrores y entonces es fuerte en ese sentido, ¿no? Pero yo le digo, por favor, véanlo. Entonces ahí luego hice un segundo comentario porque cuando ella me dice, no, es que el curso lo tienen prohibido, y yo le dije, ¿sabes qué? La están viendo en el celular, ¿qué te pasa? O sea, no, o sea, están antes que tú. Entonces lo que tú tienes que hacer como curso, qué sé yo, véanla junto, ya sea tú con tu hijo. Crear discusión, crear discusión, abrir el tema, y eso ya lo hemos visto 80.000 veces y todavía no aprendemos. No se habla de la homosexualidad, entonces los chicos homosexuales tienen que salir a la calle a prostituirse, les hacen bullying en el colegio, terminan dañados porque no se hablaba, porque no era tema, porque aquí en Chile no había homosexuales. Se transforman en fantasmas, digamos. La invisibilidad de todo el dolor psíquico de los niños y de los jóvenes, ¿no? Y ahí hay cosas que cuando uno toma contacto en el mundo infantil, como en él, incluso hay cosas mucho más terribles aún que los temas que tú estás... Es suave, es como la superficie. De la superficie. Es una cosa que realmente golpean. Mucho, 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 mucho más, mucho más dramáticas, mucho más fuerte. Yo te voy a hacer un giro hacia otro lado, ¿no? Estás ahora con un agente literario hace un tiempo, hace un tiempo, un gran agente, 700 escritores manejándolo en el mundo. Tiene los mejores escritores del mundo. Así es. Y estás ahí, estoy ahí, ya consiguiendo traducciones, esto va a salir. Y estás en un proyecto también con la Universidad de Colombia, con una novela. Sí, 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 estoy con un proyecto que ha sido bien interesante, bien interesante porque me fui a vivir un mes y medio a los alrededores de la Universidad de Colombia y era un proyecto completamente abierto en el cual me gustó mucho porque no era tienes que escribir sobre los profesores de Colombia o sobre las relaciones o sobre la historia de Colombia, nada, era Colombia. Por lo tanto, empecé a mirar alrededor y surgieron historias muy marginales de los alrededores de Colombia en que en el fondo lo que está es la geografía, está el tiempo y son puras mujeres. Son relatos de mujeres. Y ahí, en esta novela estoy haciendo que es una novelita corta, estoy haciendo unas ilustraciones grandes, unos colores grandes y bastante llenos que los voy a, ojalá los voy a publicar a color. O sea, ya estoy entrando muy de lleno al lenguaje, al diálogo entre la imagen y el texto. ¿Y siempre con voces en primera? Que es lo que más usas tú. No, 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 no. Ahí hay primera, tercera, hay de todo, hay todo, hay varios puntos de vista. Ya, ya, ya. ¿Y la serie? Bueno, eso vamos a ver. ¿Está con Faula? ¿Estás haciendo? O sea, bueno, Faula, antes que saliera el libro ya estaban interesados en esta historia y están muy, muy, muy comprometidos con la historia. Pero bueno, que salga, ustedes saben cómo son los proyectos. Es lento. Es muy lento. Pero sí, hay una, me corroboran constantemente, Carla, esto lo queremos hacer. O sea, esto... Es que yo creo que estaba pintado como una serie, de verdad. De hecho lo pensé. Escuchen aquí, aquí a la que sabe. O sea, yo abrí este libro, empecé a leerlo, dije, esto tiene que ir al... No, tiene que ser una serie. Te prometo, antes de enterarme... Sí, porque son muchos personajes y cada uno son personajes que tienen un mundo, una historia que hay que explorarla, digamos. En un libro tú no puedes entrar a explorar cada una de esas historias. Claro, la serie, el gran tema de la serie, por eso no he enganchado tanto, es lo que tú estás diciendo. Exacto. Que te permite, el guionista, que es el rey en la serie, es alguien que puede desarrollar personajes. Exacto. Y lo va a hacer los muy interesantes. Exacto. Me encanta, lo espero, por favor, Paula. Se nos va acabando el tiempo, una última pregunta. Tus referentes, las novelas que hubieras querido escribir, ya nombraste a la Clarice Lispector. Sí, todas las de la Clarice Lispector hubiera querido, todo lo que ha escrito, además, es imposible, digamos, porque es tan particular, tan ella, pero yo aprendo siempre, yo estoy siempre leyendo a Clarice Lispector y estoy siempre aprendiendo de como de una, hay como una textura que está bajo el texto que me engancho ahí con eso, me engancho con eso y me permite como crear de una manera más libre, más profunda. O sea, ella siempre es una referencia. Después, novelas que me hubiera encantado haber escrito, por ejemplo, es Ana Karenina. Ya. Como no, todo lo que nos... Ana Karenina, siento que es una novela además revolucionaria, morirse, y que sigue siendo revolucionaria. Sí, sí, es una novela feminista. Totalmente. Esa es una novela que a mí me marcó muchísimo, 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 muchísimo. Y bueno, hay muchas novelas que a mí, que para mí son, son muy importantes. Hay una escritora que es muy poco conocida, que se llama Martín, Carmen Martín Gaite. Ah, sí, claro. Tú la conoces. Mucosidad variable. Mucosidad variable. Mira, si que somos de la generación humana, por eso la conoces. Ella, bueno, de hecho, es de una generación anterior a nosotros totalmente, es generación de los años 40. Sí. Pero, yo cuando leía la Carmen Martín Gaite, dije, voy a escribir, definitivamente voy a escribir. Siempre quise escribir. Sí. Y siempre escribí, desde chica que escribí, tenía cuentos, qué sé yo. Pero cuando leía la Carmen Martín Gaite, sentí una afinidad tan grande en la forma en que ella miraba a sus personajes, en esa compasión. Sí. Y yo tiene que, ahora, ahora puedo decir, porque antes quizás no me había dado cuenta ni me atrevía, hay algo muy femenino en su, en su, en su visión del mundo, en su compasión, en el fondo, en esa, en ese mirar el mundo, no desde el ganador, no desde el éxito, sino que desde, desde como la raíz, de la raíz de la esencia del ser humano. Y eso siento que es muy femenino y creo que eso fue lo que me cautivó, leí toda su obra, que es muy extensa, tengo una parte de mi biblioteca entera para Carmen Martín Gaite. Ella tiene una traducción muy linda al faro también, de la Virgen Aúl. Ah, por supuesto. preciosa, una preciosa novela. Preciosa, preciosa, una gran novela. Además, además, ella era una, por supuesto, era una... Uy, estamos... Sí, qué menos en la hora. Fue el tiempo, pero nos faltó más literatura. Mucho más, muchas más preguntas que me entienden, digamos. Y aparte que el libro da para mucho, como dices tú, por algo digo yo, tiene que ser serie. Ok. Yo digo que tiene que ser serie. Perfecto. Escúchenla. Tiene que ser serie porque ella es serio. Porque es serio. ¿Por qué es eso? Qué buena. Bueno. Carla, un millón de gracias. No, gracias a usted, chicos. Muchísimo. Yo les agradezco a ustedes. Tú eres una actora muy exitosa. Su paciencia. Y lo vas a seguir siendo con esto. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en otra edición en Delfín del Mundo de Bebio. Bebio. Bío Bío TV y Universidad Finisterra presentó Delfín del Mundo Un espacio para el teatro y la literatura.